¡Vuelta a la hora feliz, señoras y señores! Para mí es un placer presentarles nuevamente en el Happy Hour al chef Pipo. Señora, Pipo que tiene su espacio, bueno, está pago, su espacio en el Happy Hour y por supuesto hoy lo volvemos a presentar. Pipo, ya está corriendo el tiempo. Te voy a decir algo. Tranquilo hoy. Sí, estoy tranquilo. ¿Con qué cámara estoy? Yo no, tiene las tres para ustedes. ¡Buenas noches, Miami! Pipo, canta la canción de presentación de tu momento. Tu pum pum, mi mami, mi mami, me va a matar tu pum pum, mi mami, me va a matar tu pum pum. ¡Va a matar tu pum pum! ¡Ya! No me acabáis hoy con el tiempo que esto está pago. Es un placer para mí presentarles nuevamente en el Happy Hour un espacio que está ya pago, como dije, y es el del chef Pipo. ¿Qué receta nos trae hoy? Bueno, hoy trae una receta súper especial. ¿Cuál receta? Es una receta que incluye como base el rabo. ¿Ese es mío, Pipo? ¿Rabos, ese es mío? ¡No! De espárrago. Con salsa de tamarindo. Ah, receta... Es una receta chinoide. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Chinoide? Chinoide porque es de China. Ya. No, no, pues, ya usted escuchó la receta que trae el chef Pipo que acostumbra siempre a traer recetas, ¿verdad? ¡No, señor! ¿Cómo receta? ¿No? ¿Tú dijiste receta? No, 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 no. ¡Dime dónde está el efimo! Ponte duro. ¡Dime dónde está el efimo! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Yo lo traigo receta! Miren, miren. ¿Eh? Tú le ves cara de doctor. Un momentito. No, que si le ves cara de doctor. Ok, ¿qué es lo que trae usted si no son recetas, señor? Lo que trae. Los platos. 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 ¡Ay, espérate, 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 espérate! ¡Que vedo! ¡Que vedo corre, que vedo! ¡Ábreme ese plano que se le ve el pellejito! ¿Qué pellejito, señora? ¿Cómo es pellejito? ¡Ay, Dios mío! Son las siete de dos. ¡Mucho vivo tienes ese pellejo! ¡Caído! ¿Pero qué caído, señora? ¿Qué está hablando? No tiene ningún pellejo. ¿Qué le estoy diciendo? Que vaya con mi cirujano a mi noyo. Porque a mi noyo le puedo arreglar el problema del pellejito. Pero mi noyo, mi noyo, ¿quién es? Esa que me operó a mí el lunar de pelo. ¡Señora, sí! ¡Muyá! Bueno, a ver, diga los ingredientes que tiene el plato. El plato. Bien, el plato se compone de lo siguiente. Rabo, espárrago. Es decir, rabo, espárrago, perdón. Pulpa de tamarindo. Pulpa de tamarindo. ¡Ay, se me ha salado la boca, capi, porque no es tamarindo! Señora, estamos en un espacio... ¡Ay, el tamarindo! No, por tu vida, ya! Ok. ¿Me vas a dejar? Adelante. Ok, usted tiene que coger el rabo y lo estira el espárrago lo más largo que usted pueda. Ok. ¿Correcto? ¿Qué tú dijiste? Le pica la puta. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Pino dice que yo tengo que comer y me voy a llevar. No, ¿qué dijiste? Díselo delante de mí. Oye, oye. ¿Quién fue el que te dijo eso? Mira, déjame decirte. Déjame decirte. Atiéndete. Oye. Señor, lo primero que le voy a pedir es que la próxima vez que venga se ponga las botas. ¿Qué? Porque tiene... Mira, yo no quiero ni hablar de eso. Este fue el peor. Ok, ¿tú teniste cuenta de eso? Sí, me di cuenta. Las cadenas se las facharon. Ok. Me dieron dos botas del mismo pie. Ok. Y el decorado no era el que yo tenía. Entonces, ¿no vamos a hablar de eso? No vamos a hablar de eso. Te quiero humillar en tu momento. Porque él habla más que una cotorra, mi vida. Te quiero humillar. Oye, por lo que están pagando ustedes aquí bastante el tiempo que le hemos dado. Y me dice que le queda medio minuto. ¿Cómo medio minuto? ¿Eh? Pero ven acá. Oye. No, 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 no. Oye, no le meto una bufa. Defiende tu momento, pico. Bueno, déjame terminar. Cuando usted coge el espárrago, vuelvo y te lo digo, lo estira, le pica la punta, le coge la pulpa de tamarindo, se la pone al espárrago. Está David Pavón aquí. No le da pena que está David Pavón aquí. David Pavón, ¿quién es David Pavón? Ay, mi madre, no conoce a nadie, el pobre. Bueno, hasta aquí. Yo no tengo tiempo para eso. No, yo sé que usted solo está con el rabo. ¿Qué se ha acabado esto? Sí, ya sé. ¿Quién te dijo que se ha acabado? ¿Quién te dijo que se ha acabado? No, no, no. Oye, no me vengo más aquí. ¡No se ha acabado! ¡Viva! 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 ¡Viva!